¡Suscríbete! Ok, es que estaba en creativo y yo solo estaba... O sea, ahí amanecía yo Pero allá está el templo No sé si hay una cosa de estructura de piedra ¿Qué ven? Ahí, eso Eso es el templo Así que necesito materiales Así que, por favor, cámara rápido Ah, maldita, aquí había un panda ¡Sandías! Comida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!